A ver pendejo, antes que nada Tú vas y chingas a tu madre con tus pinches videitos mamones Aquí está lo pronto Lo perrón A ver si te chingas a su madre, pinde mundo A toda la banda de los Nightmares Y esto es como Se me ocurrió Jugando rolillas de la fiesta 2 Es frío, todo frío Ya es frío Y esta madre va a tardar un rato en cargar Porque está pesada ya Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse No mames, se vea todo trabado Pero chinga tu madre A ver Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Y esta madre va a tardar un rato en cargarse Gracias.